¡Sigue la fiesta de la alegría! ¡Incomparable como siempre! ¡Flor, florcita mensajera del Perú! Y ahora, lo que le gusta a mis hermanos Juancaínos, Jauquinos, Cerreños, Guaduqueños La linda gente, de la incontrastable siempre ¡El Valle Río de Montaro! ¡Alancito! ¡Vamos señores! ¡Esta calidad! ¡La auténtica voz! ¡De Dica y Aguasalaz! ¡Lor mensajera! Esta es la inspiración de ti, Jorgito Gastelú En la voz de Florcita mensajera del Perú ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¡Cándale, florcita! ¡Vamos señores! ¡Díselo! Tente con hacer feliz a tu manera Tente con descalmar en otros pasos Mientras siempre no ganaste Ya no suplicas volver a enamorarte Ya no suplicas volver a enamorarte Ya no suplicas volver a enamorarte Tú sabes bien que estuve enamorarte Ya no suplicas bien que estuve enamorarte Ya no suplicas bien que estuve enamorarte La abraza y sensación de esta casa ¡Y ahora sí señores! ¡La linda gente de Juriaca! ¡Los amigos de Cusco! ¡Así se baila! ¡Ritmo! ¡Ritmo bonito! ¡Los amigos de Cusco! ¡Los amigos de Cusco! ¡Los amigos de Cusco! Que está pasando La empresa pensando en mí No seas tan falso La gracias que se hace aquí Que está pasando Vamos ahora Señor Guido Señora Gloria Sé Que no fui tu amor sin ser Sé que nunca me quisiste Ahora quieres regresar ¡Bien! Pensaste en ti Y no en el amor Y no en el amor que te ofrecí Tienes que ser feliz Y ya no habías daño Como quisiste conmigo Pensaste en ti Y no en el amor Y no en el amor que te ofrecí Tienes que ser feliz Y ya no habías daño Como quisiste conmigo ¡Vamos! Pensaste en ti Y no en el amor En el amor que te ofrecí Tienes que ser feliz Tienes que ser feliz Y ya no habías daño Como quisiste conmigo ¡Ahora! En el escenario En la presencia de los integrantes De este hermoso baile El baile de la turantada Declarado como patrimonio cultural De los hermanos cauginos Aquí está El chuto Y la mujer cauca caugina ¡Qué bonito cantar nuestra flor! ¡Sí señor! Los hermanos Rosas Verónica y Aníbal El presente es hoy ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor!